Muy buenas a todos los aficionados al acuario y a los que pronto lo serán también. Patri Medina dice... Hola, ayer me compré dos monjitas de colores y quisiera saber más sobre este pez. ¿Podrías ayudarme? Hola y bienvenida. Si te refieres a las monjitas de colores fluorescentes, no existen, quiero decir, que lamentablemente son pintadas o inyectadas con colores. Con lo cual ya podrás imaginarte la vida precaria que les esperaría. En tiendas serias de acuarios no debería haber este tipo de peces nunca. No compréis peces fluorescentes sin antes informaros por vuestra cuenta y no por lo que digan en la tienda. Y bueno, aparte, si las monjitas no son dehesas y solamente son normales, con un poco de coloración, entonces no hay problema. Los cuidados para las monjitas son tenerlas en grupo, aunque en pareja pueden vivir bien, lo ideal son unas 10 para 40 litros. Con un pH de alrededor de 7 y una dureza de entre 8 y 14 grados. Si no te atreves o no sabes hacer los test al agua, también podrías ir a la tienda de peces y preguntarle qué parámetros tiene el agua de tu ciudad. La temperatura debe fluctuar por los 24-25 grados y tener una buena iluminación, con muchas plantas y un buen espacio para nadar. Son peces realmente sencillos de cuidar y muy agradecidos con estas condiciones. Además toleran a la mayoría de especies de peces. Y sobre alimentación, como la mayoría de peces, necesitará variedad. Comida en escamas, vegetal en escamas o pastillas vegetales. Comida congelada, comida viva o en su defecto oleofilizada. Con todo esto y los cambios de agua semanales, más una buena filtración, pueden llegar a vivir más de 3 años. Y Pablo me dice, señor diario, aquí te dejo el enlace para que le eches un vistazo a mi acuario a ver qué te parece. El acuario está bien, la verdad es que está algo sobrepoblado por las características de algunos peces, como el telescopio y el rapiresi o el colisa. Ya que bueno, están solos y llegará el momento en que necesiten compañeros de su especie. Pero no les valdrá este acuario. Y quizás el telescopio estaría mejor en un acuario aparte con temperaturas más frías, alrededor de unos 22 grados. Algo que sería incompatible con algunos peces que tienes ahí. Creo que el rapiresi no tiene un territorio o una cueva y lo necesitaría. Si no compras una, te puede valer un coco. Y bueno, como ya sabes, estaría bien cambiar las últimas plantas de plástico que te quedan por plantas naturales. Creo que tienes un acuario sano. No perfecto, pero sano. Y como dices, si con el tiempo pones un acuario más grande, para todos esos peces sería lo mejor. Te vendría bien poner un poco de grava más fina, así por encima de la que tienes ya, para que los peces puedan rebuscar entre ellas, ya que es uno de sus pasatiempos. Sobre todo de algunos que tienes ahí. Y por último te diría de tener los parámetros del agua controlados, ya que tienes bastante variedad de peces. Tener claros los valores de pH y GH y mantenerlos en un punto intermedio entre todos ellos. Bueno chicos, gracias por compartir vuestros vídeos. Yo estoy encantado con ellos y además ayudan y ayudarán a mucha gente. Mañana más. La 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 la.